Este invierno se pudo. Compramos una estufa, una pequeña figura vertical que gira a nuestro lado. Tú me exiges, desnúdate, mientras escribo estas palabras que, torcidas, componen el retal de nuestra historia. ¿Y a qué querer más cosas? Las cuatro sillas, algo como una mesa, un viejo fregadero, un armario, el sillón donde te amo a veces. Está oscuro, y a la luna parece que se pierde entre las negras barbas del levante. Las pavanas semejan largos perros en celo. Yo quisiera gritar en los poemas, aullar en los versos, gemir en las palabras, suspirar en las letras y morir en el punto en que tú te incorporas como un galán de cine. Me levantas la falda y me arrancas la blusa, deshaces hábilmente los encajes y me tumbas al suelo. No sabemos tampoco esos poemas de Petrarca. He olvidado los textos del latín y tú ignoras a Homero y a Cavafis. La memoria es un ángel que desnudo se esfuma ante el amor, ese maldito amor que nos roe la sangre. Gracias. Gracias. Gracias.